Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía, batalla campal en el codito, la desaparición de cuatro menores desató la furia de la comunidad que por poco lincha a un sujeto quien no estaba vinculado al supuesto rapto de los niños. La Undemo tuvo que intervenir. Camilo, buenas tardes, ¿qué reporte entregaron las autoridades después de todo este caos y confusión? Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y de esta manera intentaron linchar a un ciudadano señalado de haber raptado a estos cuatro menores de edad. Sin embargo, lo que dicen las autoridades es que se descartó esta afirmación. Asimismo, estos enfrentamientos iniciaron alrededor de las seis de la tarde y fueron controlados por la Policía Nacional hacia las tres de la mañana. Sin embargo, hubo graves afectaciones entre el comercio acá en el sector, pues ellos tuvieron que cerrar inmediatamente para no verse afectados en sus inmuebles. Los menores fueron hallados en horas de la mañana de este sábado en un sector aquí aledaño en el barrio El Codito. En las últimas horas se reportaron fuertes enfrentamientos entre miembros de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden con algunos ciudadanos airados en medio del CAI Codito en la localidad de Usaquén. Al parecer, un sujeto tenía conocimiento de dónde podrían estar y el sujeto es conducido al CAI para realizarle una entrevista. Los familiares de los muchachos que se hallaban desaparecidos se enteran, tienen conocimiento de que están en el CAI y pues entendiendo alguna molestia, la angustia por la desaparición, intentaron hacer daño a nuestros policiales. La razón de dichos enfrentamientos estaría relacionado con un caso de justicia por mano propia, cuando intentaron linchar a un hombre señalado de raptar cuatro menores de edad, reportados como desaparecidos el pasado 24 de octubre. Esta mañana a primera hora en nuestro patrullaje y en búsqueda de los menores, los observamos en el sector de la carrera séptima. Ellos son un poco asustados, tal vez pensando que iban a ser capturados o alguna situación. Nosotros lo requerimos, tomamos contacto con sus familiares. Algunos testigos señalaron haber visto a los cuatro menores en compañía de un hombre, quien al parecer habría intentado embarcar a los infantes hacia la ciudad de Medellín. Sin embargo, autoridades descartaron dicha afirmación. Totalmente descartado, en efecto, pues los menores, llamémoslo así, toman la invitación a lo que llaman el transbordo por las vías nacionales para llegar a algunas ciudades. El señor manifiesta que él en algún momento decide bajarse, no continuar con el viaje y los menores siguen. Luego de hallar a los menores en la mañana de este sábado, autoridades confirmaron que, al parecer, tenían antecedentes de inasistencia y posible negligencia. Por lo tanto, se dio inicio a una ruta de atención para restablecer sus derechos. Padres y madres de familia, y es que estemos pendientes de nuestros hijos, que sepamos qué están haciendo y, sobre todo, algo que es fundamental, que se encuentren vinculados al sistema educativo que tiene el distrito. De los cuatro menores, uno de ellos se había retirado hace pocos meses. Entonces, estos son unos indicios que deben encender unas alertas en los familiares. De acuerdo con el balance entregado, ningún uniformado y civil resultó lesionado en medio de estos enfrentamientos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.